Y bueno, un gusto abrir otra vez más este espacio que organizamos la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico Científico de la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde presentamos un libro. ¿Cuál será parte de esta biblioteca? Ya, ya es parte de la biblioteca. La más importante del mundo en habla hispana. Esa es nuestra biblioteca. Y desde el 2018 custodia la biblioteca al Archivo Histórico Científico de la institución. Bueno, obviamente las instalaciones de la biblioteca y los archivos no están habilitados, lo mismo que APA, pero aunque la biblioteca no está accesible, está accesible a través de la biblioteca digital para que los miembros puedan consultar la revista de APA fundada en 1943 que fue publicada en forma ininterrumpida hasta la fecha. Además, se puede consultar la base de datos en la cual figuran 145 mil registros. Asimismo, se puede acceder a los audiovisuales de las actividades actuales de APA. Bueno, y lo último es que estamos ofreciendo una capacitación interactiva en grupos a los miembros y a los candidatos que no sepan cómo acceder a este servicio. Bueno, hoy nos convoca el libro en esta presentación, el libro cuya autora es la doctora Esther Romano, que pronto va a sumarse acá al Click Meeting. Se titula El concepto de vínculo fraterno de Luis Tanciter, Indiferencia, Solidaridad, que ya es parte de nuestra biblioteca y es una magnífica transmisión de las ideas de nuestro querido Luis, que expresa su profundo saber en psicoanálisis, con, a su vez, profundas raíces en la tradición judía que el mismo Freud también tenía, y con una articulación con el Talmud. También vemos cómo se apoya en la literatura, los mitos, la filosofía. Esther, conocedora de las ideas de Luis, y en su compañía comienzan la escritura juntos, pero lamentablemente no llega a terminarlo. Su pensamiento tuvo germen en Esther y la llevó a dar continuidad al proyecto del libro, convocando a colaboradores. También me pareció interesante transcribir las palabras de Esther que figuran al comienzo del libro, que expresan una síntesis del corazón del libro. Y con esto, termino con esto. Y ella dice, este libro fue esbozado por Luis Tanciter entre los años 2016 y 2017. Confluyen ideas sobre vínculo fraterno que proveen herramientas para la práctica clínica y la comprensión de fenómenos colectivos atinentes a las incertidumbres del tiempo que vivimos. Pueden leerse independientemente secciones centradas en fuentes bibliográficas de Luis, referencias a mitos hebreos y la mirada sobre la ética de solidaridad de Winnicott, y así como los aportes de colegas y amigos. Firmado Esther. Bueno, hoy tenemos dos comentadores de lujo, la doctora Claudia Borenstein y el doctor Luis Minuchín, y vamos a comenzar dándole la palabra a, ahí está Esther, ahí llegó a estar, dándole la palabra a Claudia Borenstein, que es nuestra actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exdirectora de la revista de psicoanálisis de la asociación, autora de la primera edición del Diccionario de Psicoanálisis Argentino y dirige en el presente la segunda edición del Diccionario. Claudia. Bueno, muchas gracias Marcela. Bueno, veo que Esther está luchando todavía, pero mientras ella lucha, arrancamos, así que le voy a agradecer a ella, pero no se va a enterar, capaz que cuando vea después el video, muchas gracias a Esther, que está hablando con Guille para tratar de solucionar su problema, por invitarme a comentar este libro acerca de la obra de Luis Canciper, que se centra justamente en el concepto de vínculo fraterno, con un subtítulo que dice Indiferencia, Solidaridad. Empecé a leerlo con la convicción de que encontraría temas que yo ya había transitado, que ya había leído por el interés que tengo, especialmente en la obra de Luis, por haber estado muchos años en la revista de psicoanálisis como miembro del comité editor, como secretaria editorial, luego como directora, y tener de primera mano sus escritos, por haberlo escuchado tantas veces en público, en privado, en conversaciones que tuve el gusto de tener con él, en Tudit, en Rompuant, algunos años a la mañana, por todas esas cosas, por todas esas, me pareció digamos que me iba a encontrar con algo conocido, y efectivamente encontré algo conocido, pero completamente diferente. Es diferente porque el libro que Esther nos entrega es una obra de gran elaboración, que más que un libro podría ser una sinfonía, podría ser un coro, tiene un concepto muy musical de armado de la obra, y al leerlo uno escucha a Luis de otro modo con un leitmotiv con variaciones del mismo con ese tema central que va rezando una y otra vez, a través de que es el tema del título, y con temas secundarios pero entiendo que realmente es un hallazgo el haber captado el núcleo de la obra de Luis el haber puesto en el núcleo de su obra el vínculo fraterno el centro de un pensamiento que se desarrolla en forma escalada, a partir de esa ilusión el punto que engarza y organiza todo el pensamiento de Luis, y entonces vuelve, como lo dije antes como un leitmotiv, con nuevas interpretaciones en cada movimiento la obra la obra que dirige Esther la directora y la escritora de esta obra yo no sé si Esther ya me está escuchando creo que sí sonríe, sí que sí la obra comienza con el emotivo prólogo de Lía Ricón de Lía Ricón la gran profesora Lía Ricón hay un eco hay un eco que se escucha no sé si es tanto claro Luis tiene que apagar apagar el micrófono Luis apagar el micrófono bueno la gran profesora Lía Ricón que hoy cumple 90 años un segundito listo ¿está apagado? no puse ahí apagar pero no te apaga bueno no importa no hay ruido igual y bueno la obra comienza con el prólogo del día Ricón quien además de situarnos en la vastedad de las fuentes bibliográficas de Luis apela a una frase que se repite mucho ¿no? en el libro y que dice Edipo y Narciso no alcanzan Edipo y Narciso no bastan pero encima Luis de tener el micrófono prendido hace ruido busca papeles ¿vos te das cuenta? perdón no me muevo clics sobre él se pone en rojo y ahí se anula en medio de la pantalla en medio de la pantalla abajo en el medio de la pantalla hay un micrófono verde y si haces clic arriba de él se apaga perfecto perfecto todos puteados bueno sigo entonces Edipo y Narciso no bastan debemos recurrir o bien a otros mitos o bien a otros vínculos estructurantes y también Lía menciona ahí otro de los ejes que van a atravesar como una diagonal el centro que es el vínculo fraterno ¿no? el complejo fraterno el centro que otro de los ejes que lo atraviesa es el tema del resentimiento sigue el prólogo de Esther que también traza el hilo de toda la obra y lo sitúa en el contexto del nacimiento de este libro agregando a los dos temas ya mencionados el complejo fraterno y el resentimiento el de la confrontación generacional el de Borges y la pasión de la amistad de la adolescencia y la amistad de transferencia para terminar con un tema que figura en la obra de Luis desde el comienzo hasta el final que son las cuatro memorias que veremos aparecer en todas las versiones de todos los autores que aportan al libro que suman con todas sus voces una composición que se enriquece así como una orquesta con la suma de sus instrumentos lo que es interesante y muy destacable es que el libro que presentamos está articulado completamente alrededor de este concepto central de vínculo fraterno en todos los niveles de análisis se recorren otros aportes de Luis que confluyen pero el vínculo fraterno es el gran articulador de toda su obra para mí esto fue realmente una gran iluminación digamos para leer las cosas en el prólogo ocurre algo curioso Esther inventa una escultura una escultura construye un elemento geométrico un cono en cuyo vértice superior está el vínculo fraterno y cuya base es el resentimiento y la figura está apoyada en una base cuadrangular es fácil imagina una pirámide y una base cuadrangular en donde están las cuatro memorias me gustó mucho esta idea así medio de escultura digamos de la idea de Luis como una escultura entonces la base cuadrangular que tiene las cuatro memorias sustenta el cono en cuyo vértice está el vínculo fraterno y en cuya base está el resentimiento lo imaginan es fácilmente imaginable y también digamos Esther hace circular el motivo del subtítulo indiferencia y solidaridad que es una música digamos que recorre mucho de las conversaciones digamos que han tenido y que están incluidas en la obra de Luis bueno tenemos una biografía que gracias a Dios gracias a Esther más que a Dios en realidad está en el diccionario argentino de psicoanálisis la segunda versión nos ha sido cedida gracias a Esther y a Judith que nos ha recomendado que pongamos esta biografía hermosa y después hay un capítulo en el que Esther remarca la jerarquía del vínculo fraterno como núcleo del psiquismo humano diferenciándolo de los aportes de muchos otros autores que lo entienden como un articulador de Narciso y Edipo pero para Luis no es un articulador sino que es el nudo gordiano y que funda las raíces del fratricidio Luis enraiza su investigación en la cosmovisión bíblica en uno de sus primeros trabajos habla de la venganza muy bien estudiada la venganza un gran tema y menciona las huellas del rencor Esther enumera otras ideas y pone el acento en bueno en la confrontación generacional en la pasión de la amistad analiza profundamente Luis la obra de Borges todos lo saben y es aquí justamente en la obra de Borges donde trata los cuatro tipos de memoria la del rencor la del pavor la del dolor la del esprendedor estas cuatro memorias van a ser retomadas todo el tiempo en los capítulos del libro por distintos autores y estas confrontaciones fraternas Luis opone la idea de lazos de solidaridad en los sentimientos amistosos y sociales en la transferencia el analista personifica no solo una función parental esto es muy importante sino también una función fraterna no lo habíamos considerado así de este modo hasta que que está dicho y también dicho ahora en este libro y en los últimos desarrollos de Luis propone la idea de amistad de transferencia algo a ser realmente pensado otro de sus temas por supuesto es el de la adolescencia el resentimiento terminable interminable en donde analizando sus autores predilectos aparece una noción de parresía un concepto que era importante para Luis novedoso no muy conocido y lo empleaba como sinónimo de verdad dolorosa aborda él entonces el tema de la amistad en la obra de Sándor Maray para Luis la amistad es una hermandad elegida y señala entonces la nueva variante en los análisis en la contratransferencia y en la transferencia que es la vertiente fraterna y la amistad de transferencia el capítulo del malentendido es la base clínica para la descripción de lo que es el resentimiento y la complejidad del lazo fraterno así hay un pormenorizado análisis de la obra de Camus muy detallado y un caso clínico continúa el libro relatando el impacto de la obra de Luis relata Esther en todo el mundo contemporáneo en las sociedades de América Latina en Europa los países en los que fue a dictar conferencias cursos muchos cursos se ha recorrido y la enorme transmisión fue un gran transmisor Luis que dentro y fuera de nuestro país un gran comunicador del psicoanálisis y de sus ideas luego hay una sección de aportes en donde está escribe Yvonne Bordeloas acerca de los intercambios literarios y semánticos que tuvieron sobre otra cuestión que es la cuestión de la penuria también escriben sobre el tema de los gemelos Eduardo Breyer y también Susana Mauer luego Beatriz Seltzer un capítulo muy emotivo que lleva por título Un pensador del alma humana en el cual Beatriz trae nuevos matices del tema de las cuatro memorias para destacar que el psicoanálisis en las palabras de Luis es la ciencia del antidestino el capítulo de Moisés Quijac sobre lo fraterno en la Biblia aporta las historias que siempre aporta Moisés con su expertiz digamos en la Biblia y siempre tiene alguna perla para que uno desconoce que trae así como para y que resulta que es algo que yo no sé cuántos de ustedes miraron el friso de la catedral metropolitana alguien miró el friso de la catedral metropolitana alguna vez yo apenas que miré la catedral metropolitana pero bueno el friso no y parece que ese friso representa al patriarca José con sus once hermanos y Jacob ese es el friso de nuestra catedral metropolitana que cuando se reúne toda la familia en Egipto está representada en el friso que para Moisés esto implica significa es una alegoría de la reconciliación entre Buenos Aires y la confederación argentina acerca entonces de la docencia nos hablan Sara Moscona y Silvia Resnitsky relatan la experiencia compartida en Abdeba y en Usam como parte de la maestría en psicoanálisis la cátedra sobre vínculo fraterno tienen las autoras un párrafo muy lindo en el que dicen que la fraternización además de objeto de investigación es una práctica que el vínculo entre pares es condición de posibilidad en la construcción del lazo social y que la hermandad no solo se origina en los vínculos familiares sino también en las prácticas sociales me pareció muy importante esto que es una consecuencia digamos de estas ideas de Luis esta primera sección ocupa más o menos la mitad del libro yo pensé que terminaba pero me parecía raro porque había llegado a la página 100 y decía que eran 170 y pico dije estarán en qué pasará después porque termina prácticamente con una visión de Esther importante esto me gustó muchísimo una visión voy a decir apenas una cosa que me gustó mucho porque es un capítulo muy largo y obvio que no lo estoy contando todo porque la idea es que lo lean que se los cuente todo pero alguna cosa que me parece importante que es esto que dice Esther en su mirada personal sobre los aportes de Luis que todo el tiempo lo hace al psicoanálisis contemporáneo que implica reconocer que el vínculo fraterno es el tercer pilar estructural con un espesor clínico reconocible en todas las ejemplificaciones de casos y que en su propia clínica le resultó muy importante para nuevos diagnósticos nuevos enfoques de trabajo un punto de inflexión un nuevo estatus metapsicológico y una ética de la solidaridad en la práctica clínica y esto es interesante toma la importancia del número 4 en la obra de Luis yo ignoro si esto era consciente o inconsciente en Luis capaz que está después nos puede decir si era consciente o inconsciente pero hay 4 criterios clasificatorios hay 4 elementos de la conformación generacional 4 modalidades de vínculo fraterno 4 memorias y por qué 4 dice Esther por qué no son 3 por qué no son 5 y Esther arriesga algunas hipótesis dice en la Biblia 4 son las consonantes para designar al señor sin nombrarlo 4 son los puntos cardinales 4 las estaciones del año y las fases de la luna 4 ríos había en el paraíso 4 los primeros habitantes de la tierra la primera familia Dan, Eva, Caín Abel los 4 primera familia y muchas otras cosas más que podrían saber si leyeran todo el libro y yo digo 4 son las letras del nombre de Luis curiosamente uno ahí entonces creería que se termina porque está la bibliografía hermosa bibliografía pero luego hay un epílogo ese epílogo es un epílogo de un texto hermoso de Abel Feinstein un testimonio fraterno amistoso sobre el interés de la obra de Luis en el mundo los temas más importantes que ya nombramos y hasta qué punto digo yo estaremos nosotros en esta etapa institucional siendo habitados por sus ideas siendo tocados por sus ideas personalmente tomé conciencia de ello al pensar en estos cuatro años de gestión que estoy terminando y la pensé como una gestión fraterna considero que he realizado una gestión fraterna de solidaridad con los miembros de amistad con los miembros que no ha habido jerarquías digamos que hemos estado todos de igual a igual aportando peleando discutiendo y bueno y que ha sido realmente una gestión me enorgullezco de haber encarnado esos ideales fraternos de Luis mientras Luis escuchaba de una manera muy especial yo escribí algo de eso cuando hice la memoria al fallecer Luis él realmente escuchaba escuchaba con interés verdadero en todo el gesto en toda la posición corporal la mirada la cercanía él era notorio digamos y hacía la diferencia digamos él llegaba llegaba al otro realmente le importaba entender le importaba escuchar y hacer un contacto verdadero me interesa lo que decís uno se daba cuenta me interesa lo que pensás y bueno estoy llegando al final extraje del último texto de Luis que es de su autoría el último texto es un texto largo de Luis y denso pero me impactó algo que no había tenido mucho en cuenta cuando conocía bastante la obra de Luis pero esto lo desconocía que es el poder de las comparaciones las comparaciones que pueden dar lugar a la rivalidad por ejemplo en el malentendido de Camus no es un tema muy mencionado pero es importante porque también acá determina cuatro tipos de comparaciones es impresionante eso y la verdad que nunca había pensado en eso realmente un hallazgo las cosas que nos has transmitido la lectura que has hecho Esther yo te la agradezco la he disfrutado ya te dije que estaba esperando que termine el día y deshacerme de todos los compromisos para poder leer el libro y ver lo que dice es realmente un libro apasionante termina digamos Luis contando en ese texto una historia hermosa de dos hermanos que no se las voy a contar pero es hermosa y este libro me dejó pensando mucho y estoy segura que nos abre caminos nos abre temas de nuestro tiempo del tiempo de hoy entonces lo que me queda es agradecer muchísimo a Esther por habernos dado este libro y a todos los que lo escribieron con ella muchas gracias bueno muchas gracias Claudia por este comentario tan sentido y profundo y que de alguna manera transmitido con entusiasmo porque Luis era una entusiasta él le transmitía siempre entusiasta y alegría por las cosas o los momentos se lo veía así cuando transmitía cuando hablaba la manera de hablar siempre encerraba esa dosis de entusiasmo bueno ahora tenemos el doctor Minujín que nos va el segundo ahí está es miembro titular de Abdeba con función didáctica y profesor titular del USAM profesor titular y miembro pleno de la asociación Escuela Argentina de Psicoterapia co-chair del grupo de estudios psicoanalíticos de Panamá autor de numerosos trabajos y co-autor junto al doctor Horacio Echegoyen del libro Introducción a los seminarios de Melanes Klein doctor Luis bueno muchas gracias se escucha así es porque en tecnología no sé si es tan experta bueno claro después de las palabras de Claudia yo hasta diría que es como difícil ampliar algo más pero bueno les quiero decir que esta reunión de colegas y amigos no es sólo la presentación de un libro sino también creo es un homenaje a nuestro querido Luis es decir un homenaje a un querido colega de quien nos duele todavía su desaparición pero de quien rescatamos sus interesantes e importantes aportes a nuestra disciplina también le agradezco a Esther Romano y a Judith Cancifer la invitación que para mí es la posibilidad de evocar recuerdos cargados de emoción sabiduría e inteligencia me siento honrado de haber sido invitado y es difícil esta situación les voy a comentar por qué porque encuentro dentro mío la oscilación que va desde recuerdo gratos a la figura que se desprende en el correo de este libro escrito por Esther con tanto cariño y dedicación en esta retomaría algo que habíamos conversado y este y Claudia mencionó que el libro esta idea como de una sinfonía ¿no? donde se repiten no melodías sino leitmotives que van componiendo y orquestando orquestándose de conceptos o sea tenemos un tema central que se repite y que se va ampliando a lo largo del libro creo que esta sería la obra sinfónica de este libro que está expresando las ideas de Luis en especial dentro de su vasto abanico de ideas yo desearía resaltar en función de mi propio interés les digo aquella escrita por Luis en relación al complejo fraterno y la adolescencia no sólo por sus desarrollos teóricos sino porque debo confesar que él fue para mí como un hermano justamente con quien compartimos variadas actividades quiero destacar una en especial era habitual que cada año yo le invitara a Luis a exponer sus ideas dentro del seminario que dicta NABREVA sobre adolescencia se trata de un seminario justamente sobre adolescencia y él fue un invitado habitual invitación que siempre aceptaba de muy buen grado y con afecto y donde discutíamos sobre este tema es decir Luis planteaba su concepción al respecto sobre la adolescencia y yo le discutía a él y yo le replicaba tengo que reconocer desde una concepción más clásica sobre la adolescencia y debo confesar aquí públicamente que al finalizar y evaluar el seminario los alumnos siempre valorizaban y resaltaban todo lo aportado por Luis pero en esta rivalidad fraterna me quedaba un consuelo revancha les diría que si jugábamos al tenis allí creo que tenía alguna posibilidad de ganarle pero reconozco mi límite de conocimiento llegaba a nivel de las teorías clásicas en adolescencia por ejemplo del tipo de los duelos a atravesar que planteaba Melanie Klein y desarrolló Arminda Verastur y acá y Mauricio Novil entre otros autores pero con Luis él conseguía ampliar y complementar dichas concepciones enriqueciendo todo nuestro conocimiento y comprensión de esta etapa me interesa resaltar una frase que escribió en el libro haciendo comentarios del libro tal como Claudia mencionaba un comentario que escribió Lía Ricón con la que he coincido la quiero resaltar porque dice la congoja que me provocan los homenajes póstumos hay siempre una inconfesable esperanza inconsciente de encontrar al homenajeado que se choca con la triste realidad de su ausencia pero lo tenemos en presencia agrego yo con sus ideas y con sus conceptos que gracias a Esther estarían resaltados y rescatados en este libro Lía Lía Ricón dice Luis se entiende con Kafka con Borges con Dostoyevsky con Camus con la Biblia con el Soar y con otros y hoy pienso que yo apenas con mi esposa me puedo entender así que se imagina la amplia diferencia que todo esto significa pero más allá de eso podríamos entendernos con las teorías clásicas del psicoanálisis y resalto y valorizo en Luis su ampliación sobre dichas teorías y sus implicancias clínicas de todas ellas tomaré y para no extenderse en toda esta presentación como señala la autora el resentimiento sobre todo el resentimiento diferenciable en dos aspectos el interminable asociado al rencón al rencor inmovilizante y el terminable con despliegue de venganza restaurativa y apertura entonces señala dos campos el interminable como resalté ligado a una agresividad destructiva y la terminable expresión sublimatoria en la amistad como hermandad elegida sustentado en la memoria del dolor es decir supongo es elaborar o no dicha situación como expresión de una transformación del propio narcisismo allí resalto toda su descripción hermosa por otra parte de pasajes bíblicos en los que no entraré a considerar por la extensión de los mismos pero si resalto cuando menciona Esther en la amistad como hermandad elegida y resultado de la transformación sublimatoria del resentimiento superadora de duelos no resueltos y o elaborados en otras concepciones teóricas la discusión central podríamos colocar en su idea sobre el vínculo fraterno como núcleo central de la organización del psiquismo humano diferenciándose o ampliando la concepción del conflicto entre narcisismo y edipo siendo entonces su nudo georgiano el conflictivo el fraticidio es decir nos podíamos preguntar ese conflicto es primario es decir estructural o es secundario derivado de es decir si en la teoría clásica son pilares centrales la tensión entre narcisismo y complejo de edipo él resaltó la noción central de complejo fraterno no considero que debamos debatir entre dichas concepciones sino sólo resaltar lo importante e interesante y la riqueza de su propuesta considerar y repensarlo como un rico aporte a nuestra disciplina estos como muchos otros conceptos son los que deseo resaltar y rescatar en este momento entonces y para finalizar o redondear sólo tomaré alguna de sus ideas sobre complejo fraterno tales como la presencia de un doble especular como punto de origen la vivencia de desasosiego ante la caída de su majestad el bebé por el nacimiento del otro la arbitrariedad parental en relación a los afectos a los hermanos allí entiendo que articula entre lo intrapsíquico y entre lo interpsíquico con lo intrapsíquico punto a discutir si quisiéramos como también las identificaciones primitivas algo que no desarrollaré aquí pero que entiendo como ideas a repensar dado que de allí surgen propuestas técnicas en el análisis como por ejemplo la función del analista si el mismo representa inconscientemente una función parental sino también una función fraterna que lo llevó a Luis creo a plantear la idea de amistad de transferencia todo un cambio y o una ampliación de nuestra concepción psicoanalítica y esto constituye gran parte del valor de lo que entiendo de sus propuestas y tan difíciles de aceptar a numerosos analistas no quisiera seguir extendiéndome sobre las innumerables y ricas propuestas que Luis planteó que serán y espero sean motivos de discusión en reuniones científicas con seguridad y seminarios también sino sólo resaltar toda esta riqueza conceptual que él nos proporcionó con el fin de ampliar nuestras concepciones teóricas y poder así comprender el psiquismo humano entre ellas resaltaría esto que Claudio mencionó como el hecho de pasar de una situación triangular a una situación de cuatro o cuadrangular que ella mencionó y fíjense que esto es un salto conceptual muy significativo a pensar a desarrollar y a discutir esto de las cuatro memorias creo que también resalto la idea de esto de las no son las cuatro memorias que me hace pensar y me hizo pensar como una ampliación de la situación triangular clásica con la que trabajamos acá tenemos una ampliación conceptual muy fuerte y la idea de la verdad dolorosa esto de la hermandad elegida el antidestino y me llama en esta ampliación que decía Claudia que no lo conocía nunca lo he visto lo del friso de la catedral o sea que así como leyendo los conceptos de Luis que gracias a Esther nos amplía en este libro y que tenemos que ir a leerlo tendremos que ir a la catedral a ver este friso que ella menciona que realmente uno ha pasado muchas veces como pasa con las teorías uno ha pasado por la puerta y nunca ha entrado a observar eso bueno así que le agradezco a a Esther la invitación y la felicito y resalto sobre todo la riqueza de poder reconectarnos con las ideas de nuestro querido Luis que las tenemos adentro discutimos como discutíamos en los seminarios pero nos abre nuestra posibilidad de pensar y ampliar nuestros conocimientos muchas gracias por la invitación a todos ustedes y aparte quiero agradecerle porque en esto también soy como un hermano fraterno de afuera de otra sociedad pero que me une a un vínculo muy temprano es decir yo fui de la familia APA y fui de los que después por distintas circunstancias terminé en la familia Abreva pero somos todos de la familia psicoanálisis muchas gracias bueno muchas gracias Luis muchas gracias por expresar y traer estas ideas tan puntuales y elegidas así específicamente por vos de Luis y además por recrear una amistad esta hermandad no una además bueno Abreva son nuestros hermanos después de todo somos todos psicoanalistas hermanos es la gran hermandad muchas gracias Luis bueno ahora vamos a hablar a presentar a la autora de este magnífico libro Esther Romano médica psicoanalista titular didacta de APA psiquiatra victimóloga es autora de la técnica diagnóstica individual y grupal MED que le ha significado ser miembro de asociación internacional de Rochard ha sido reconocida en IPA incluso figura en nuestro diccionario de psicoanálisis pertenece por ello a la asociación de estudios e investigación psicodiagnóstica y a la asociación nacional e internacional de Rochard Esther escuchamos abrí tu micrófono no no tenés que abrir tenés que abrir el micrófono no está abierto les quiero agradecer enormemente a ustedes bueno al principio a Claudia a todos pero en particular a Claudia el honor que me significa que puedas realmente haberme aceptado la invitación y todo lo que han dicho realmente es absolutamente emocionante y bueno me llena de orgullo de alegría y le incrementa mi simpatía y mi actividad contigo lo mismo contigo Marcela alcancé a escuchar porque entré un poquito más tarde que vos arrancaste con una forma de iniciación de lo que era parte de mi prólogo y también a Luis lo que trae en términos emotivos de la relación de amistad y la vinculación con Luis y con sus ideas y la relación de Luis Ponardeva etcétera me llena de simpatía con todos ustedes y no tengo palabras les quiero decir de que bueno que yo escribí no tuve tiempo de imprimir así que si me permiten voy a creerme a mí misma lo que fui preparando hasta hace un ratito por eso me atrasé en la pantalla por de pronto sí te quiero decir antes de nada que tengo resonancia profunda con lo que señala Claudia en términos musicales y en ese sentido pensado en términos de metáforas es cierto incluso usaste la palabra médula y eso siento que en esta elección de la palabra vínculo fraterno a diferencia de complejo fraterno que es una expresión que usa Luis y después ahora al final voy a hacer una diferenciación entre lo que implica la semantización y los dos sentidos pero en términos de la médula central y de cómo nació el libro este diría de que yo pasé de haber sido una suerte de escriba o solista del pensamiento de Luis y la concreción de este libro que me invito y me invita pienso a hacerse amigo y que gracias a la ayuda y el acompañamiento y el aporte profundo de colegas como Abel Feinstein y a Ricón y todos los que contribuyeron con sus aportes hoy si tuviera que continuar con la metáfora musical diría que fui una suerte de solista de un ensamblo de cámaras ¿no? no me siento directora por eso prefiero usar en términos de porque a diferencia de otros trabajos que yo hice con otros autores en otros libros míos con otros la diferencia es que aquí no era un equipo mío o un equipo en el que habíamos trabajado y nos uníamos en un libro sino que lo que se dio como elemento para que se constituyera el libro fue la amistad y los lazos de amor y cariño dados hacia Luis y con Luis y por Luis en la ocasión de sus de los homenajes y los reconocimientos que se hicieron en APA porque originalmente era un un aporte mío pero después creció gracias a esto ¿no? este lo que no me gusta de mí no me gusta tampoco en otros las repeticiones entonces como hubo un ebook que era este mismo libro pero todavía en formato digital y ahí hubo una cuestión con Zoom y qué sé yo yo ahí tuve la oportunidad de poder hablar que no quiero repetir lo que dije entonces porque bueno lo que no me gusta repetirme pero además invito a quienes estén por ahí escuchando esto lo puedan visitar en YouTube porque están presentes en como fue una una cuestión de Zoom están presentes Abel está presente este Beatriz Selser todos mis compañeros que estuvieron acompañando en el libro entonces van a poder escuchar en parte mi versión de entonces en aquella oportunidad y escuchar en vivo y en directo a los compañeros que hoy lamentablemente no pueden estar en este sistema ¿no? en principio si tuviera que plantear el por qué porque me han preguntado de dónde surgió que Luis me eligiera a mí por qué me eligió y me eligió a otros para este libro bueno alguna amistad que provenía de la época en que habíamos sido compañeros en la NUS y trabajando juntos con chicos él sabía de mi modalidad de investigación conceptual y mis tendencias a la sistematización y los trabajos que había hecho en términos de categorización de conceptos y que teníamos como en común esta cosa de buscar improntas clasificatorias digamos ¿no? por eso viene esta cuestión casi simpática o interesante del famoso número 4 que yo señalo que yo entiendo que no debe ser casual no debe ser casual en el caso mío son otros los números en la técnica que yo desarrollé el número es el 9 que lo relaciono con el embarazo pero bueno son manías pero en principio ¿qué significa esta cosa de clasificar de clasificar o de numerar? entiendo que son ordenamientos son ordenamientos que pueden variar de acuerdo al valor que encierran que cuando se aplican muy estrictamente a veces derivan en cierre por eso a la gente por ahí no le gusta las clasificaciones porque se tiende a usarlas como cierre pero si no si uno toma en cuenta que pueden tener un carácter contingente o transitorio permiten avanzar permiten explorar permiten encontrar diferentes perspectivas y hay veces en que algunos algunas categorizaciones se estabilizan por ejemplo esto de las cuatro memorias ¿no? en ese sentido y si pienso en el libro mismo yo no sé me encanta lo que decís Claudio y me sorprende que vos lo leías con interés porque yo pensé otra cosa yo pensé que era un poco como denso y que era casi podía ser pesado y entonces si me justifico o aclaro que también se lo puede leer separadamente digamos como que cada cada elemento podría ser leído por separado y encierra elementos intrínsecos que le dan cierto carácter de totalidad digamos como quien lee un libro de cuentos porque hay elementos y conceptos que se reiteran pero se podría leer como decís vos yo no sé si en alguien va a poder soportarlo vos parece que lo puede ser aceptado yo no sé porque me parece que hay momentos en que es un poquito denso para eso no sé si me equivoco alguien me podrá decir pero sí quisiera marcar el hecho de que cuando Luis Menuchín habla de la diversidad de intereses de Cancifer y la idea del vínculo fraterno y que él jerarquizó como elemento medular su artículo que lo consideró Prince para eso que era el artículo que está en la revista de APA de las confrontaciones fraternas y sobre la obra de Camus y me parece que es interesante porque el libro tiene como subtítulo indiferencia y solidaridad y yo no inventé este subtítulo ahora que la palabra solidaridad y se habla en contra de la indiferencia en este año 2020 tan fatídico que estamos viviendo lo pensé entonces en relación a las ideas de Luis y justamente en relación a esta obra central de Camus y me interesaba en ese sentido si podríamos jugar yo lo intenté cuando preparaba lo que hoy hablaba lo que hoy quisiera para poder empezarme con ustedes en relación al tiempo que nos toca vivir porque hay elementos en lo que yo diría hoy acercándonos o ya vislumbrando lo que sería una pospandemia que habría algunas fuentes algunas resonancias epocales entre lo que fue el periodo histórico de Camus en el año 44 él escribe este libro El malentendido y lo que son los temas de Camus y de ese libro El malentendido en términos de la temática de la libertad palabra que circula el lugar del dinero con las angustias extendidas ante la precarización o incluso la ausencia de recursos económicos o vitales para sobrevivir en el devenir vital y por otra parte la cuantía y la contrapartida de las cuantiosas fortunas de crecimiento potencial financiero en aquella época sabemos lo que fue en la segunda guerra mundial que hubo hambre que hubo muerte pero hubo grandes grandes desarrollos económicos monumentales y hoy se habla de trillones en cuanto a lo que implica por ejemplo la industria tecnológica y demás es decir que el abismo de aquella época entre quienes morían y quienes tenían riquezas enormes pero eran grupos por supuesto muy reducidos lo estamos viendo con esto no pretendo hacer un paralelo directo pero es para pensar a tal punto que en estos días y pensando en todos ustedes y tratando de buscar algo diferente y leyendo sobre la época esta del contexto histórico de la segunda guerra mundial me encontré con otra con un puente que era que en aquella época yo no lo sabía capaz que otros lo sabían yo no que hubo un intento una estrategia política que era la de fabricar y emitir cantidad de billetes falsos es una idea que tuvo Hitler y que con esa inundación de billetes falsos cayendo sobre Gran Bretaña implicaría la caída del imperio británico y había una operación que se llamaba operación Sasshausen y que con eso fantaseaban con que con eso lograrían apoderarse del mundo yo lo relacioné con lo que vemos en Netflix sobre la casa de papel como cuestión ideológica y en relación a la fabricación de dinero de un deseo interesante que tenemos una época que no quiero hacer una comparación directa y tajante pero hay resonancia entonces tomo el tema del dinero el tema del dinero que he figurado en la obra de Camus como posesión y como codicia y que la la personaje central de la obra la idea es alcanzar un horizonte sin límites la idea de libertad y que está centrado en el resentimiento tengan presente que en el libro si ustedes por ahí no lo nombraron pero yo sí lo marco que me interesa con la obra de Winnicott no me considero Winnicott pero me interesa la obra de Winnicott y aspectos centrales de la obra de Winnicott con Luis teníamos conversaciones en las que yo por ahí marcaba algunas resonancias desde el marco teórico que apoyaban sus ideas ¿no? en ese sentido la idea de paralelo con desamparo de Winnicott las privaciones emocionales tempranas asociadas con la idea de la memoria del rencor en cuanto a la memoria en cuanto al desajuste intrusivo ambiental en relación a la folio de hoy que tienen la madre y la hija en la obra de Camus y lo relaciona a la memoria del rencor y a la tendencia antisocial señalada por Winnicott y el caso clínico que trae Luis que yo después lo retomo a lo largo del libro en el estudio que hago del libro el paciente que se llama Pablo era un un joven que estaba muy ligado a la posesión de dinero y el dinero como poder hechizado el dinero y como un elemento en la cual el mandato transgeneracional de la madre de ser salvador de la hermana etcétera lo cargaba él en términos de las famosas memorias que señala Luis con la idea de lo que podría tener tener que ver con la culpa y con la idea del remordimiento la culpa por ser haber sido privilegiado y tener que compensar a la hermana desvalida en términos en términos de Winniko de vuelta la comparación correspondería a lo que Winniko trabaja siguiendo la línea kleiniana con las defensas maníacas y cuando marca la importancia del pasaje de la responsabilidad y la culpa en la aparición del sentido de realidad me pareció interesante también desde la clínica cómo se lo ve y por eso es lindo yo invito a que cuando leen el libro los que lo lean tengan en cuenta que en la parte final hay un apéndice en que está el artículo de la revista de psicoanálisis también está no solamente la lista de los enormes cantidad de artículos vistos por Luis y no libros que es impresionante es impresionante la producción pero es interesante en el material completo clínico de este paciente cómo se lo ve a Luis trabajando y cómo se ve que realmente la transferencia es fraterna porque ahí se ve fantástico cuando el paciente trae un recuerdo de una sesión anterior en la cual Luis se acuerdan de Strache y cuando habla de la interpretación mutativa y el pasaje del superhéroe superhéroe en himno y ahí se lo ve al paciente trayendo un recuerdo de una sesión anterior y cómo Luis lo va acompañando y aceptando el autoanálisis que hizo el paciente en esos tiempos de no estar con Luis y se lo ve acompañándole acompañándolo aceptándole la autonomía es decir que lo que a mí me parece fantástico de su obra o de su persona es que lo que escribía yo iba a decir lo que escribe lo que escribía y la clínica eran totalmente unidas es decir que no había algo disociado entre el discurso y el hacer y creo que esto es importante en fin no sé si acá ah sí quería hacer una aclaración y esto va para para vos vos usaste la palabra cumplir fraterno también la usa nuestro amigo Braier porque Braier hizo profundos estudios sobre la hermandad incluso en el libro que hizo nuestro amigo Lalo Braier Luis tiene un capítulo y se trabaja todo el tema del lugar del hermano gemelo con el libro que ya empezó a circular hubo personas que me preguntaron a mí por qué en algún caso se dice complejo y en otros momentos se dice vínculo y por qué yo elegí el título vínculo y no elegí el título complejo entonces quería hacer algunas aclaraciones por lo siguiente y acá va un agradecimiento a mi amiga que como yo en lo metafórico y en lo cariñoso Luis me decía hermana que después me enteré que a todas las otras amigas también les decía hermana pero bueno los celos aparte los celos fraternos aparte de todas mis amigas hermanas que marcaba al estilo de mi propio hermano y hermanos interesante pero de acá hacia arriba eran muy parecidos por ahí también están las raíces de mi simpatía y cariño con Luis y de nuestros desayunos dominicales y yo tengo dos hermanas con lo cual no es fácil tener un hermano atractivo y ser tres mujeres pero bueno cambio de tema vuelvo a esto gracias a lo que yo llamo My Sister in Love que pasa a ser una suerte de cuñada metafórica Judith Kononovitskansik que me regaló en este tiempo un libro pequeño que se llama el primer librito sobre resentimiento y remordimiento que es una perla que es una joya entonces en estos días lo estuve releyendo ese librito y el de y el de confrontación generacional y que encontré me vino muy bien porque me encontré con lo mismo que me puede pasar cuando releo al Freud del proyecto o cuando releo la interpretación de los sueños o cuando vuelvo a leer el libro de Melanie Klein el artículo en cual ella habla de lo maníaco depresivo y habla de que en realidad era un sueño de mi hijo etcétera etcétera lo que serían los libros iniciales de los grandes autores en los que uno encuentra la semilla o el germen de lo que después condensa todo lo que sigue y acá te miro a vos Claudia nos estamos encontrando nuestras miradas y acá viene el orquestal vos que me da la impresión de que sabes mucho música me da la impresión de que hay como un desarrollo a la manera en lo botánico tendría que ver con la semilla o con las raíces pero en lo musical o en las ideas hay ideas centrales que después se van desplegando a lo largo de los años cada vez más y con nuevas ramificaciones pero están todas condensadas y presentes en esa obra y ahí él usa la palabra complejo fraterno y entonces de ahí la importancia ¿no? y lo toma de Freud lo toma de Freud del Freud de justamente cuando habla del Edipo del Freud en su propia historia personal del Freud en sus conversaciones con Fisi inclusive y de la historia de Freud que yo confieso que no sabía que la perdonen que no lo sabía pero bueno que el padre de él había tenido un matrimonio anterior y él tenía medio hermanos una suerte de tío sobrino tío y como él era el privilegiado y los celos que generaba a su alrededor y su lugar en términos de lo que implicaba para el propio Freud su lugar de hermano Luis hace todo un análisis de cómo eso lo pudo después trasladar a la relación con lo que fueron sus discípulos las relaciones con Adel etc. ¿Qué pasa? La idea de confrontación generacional al comienzo es tomada en términos de un subrogado de lo erípico con lo triádico y es casi totalmente intrasítico y ligado a lo pulsional en términos metapsicológicos aún cuando Freud nos habla a lo largo de su obra cuando toma la cuestión de narcisismo y vuelve a aparecer lo fraterno en relación a las diferencias nos habla de que la psicología es social en principio pero no está jerarquizado como lugar central en la cuestión de lo hermano y lo hermano en cambio la concepción de vínculo fraterno es acuñada en términos de la resonancia que tiene en el campo analítico la mayoría de las generaciones de colegas del mismo nivel de Luis o inclusive de generaciones de gente joven que ya circula sirvió como aplicación de nuevos desarrollos y al campo de la literatura al campo de la mitología inclusive hay una autora artista plástica que es Norma Hipólito tomando el modelo geométrico y plástico que vos hablabas Claudia es interesante esto que vos dijiste que te gustó lo geométrico y es tan cierto lo que captaste que hay una gran artista plástica que es escultora que tomó de la obra de Luis elementos que tienen que ver con su obra escultórica en términos geométricos y en términos de estructura que se eleva bueno por todo esto entiendo de que vale decir vínculo fraterno tiene valor epistemológico en términos de coherencia lógica en términos de la resonancia en otros campos del saber en términos de su vigencia en el campo psicoanalítico contemporáneo y yo no sé por acá si escribí alguna otra cosa pero creo que no vale la pena que diga más nada yo me playé demasiado y bueno quiero volver a agradecer a todos bueno bueno muchas gracias Esther por este abanico de ideas que has transmitido yo quisiera hacerle comentarles algunos mensajes muy interesantes un segundo aquí estamos bueno quiero saludar a Judith que está presente acá dentro de los que están escuchándonos y manda algunos mensajes Judith dice con Edipo y Narciso no alcanza después dice conmovedor Claudia profundo y tan vital como siempre muchas gracias gracias Luis por tu luminosa ponencia dice Judith Beatriz Seltzer muy buena presentación Claudia bravo Luis dice Beatriz Seltzer también tu lectura de Luis Tansíper es muy profunda y elaborada Elena Weintra felicitaciones a los dos ponencias y a Esther por el libro Juan Pineta Luis Tansíper tenía una alta sensibilidad para producir empatía recuerdo que en el Congreso Argentino de Psicoanálisis de Córdoba me llamó para dedicarme el último libro suyo fue un momento muy emotivo al leer el romano buen encuentro inteligente y amistoso veamos más 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 mensajes bueno felicitaciones Esther David Epps interesante escucharte Claudia un abrazo fuerte María Saiz Esther excelente en tu trabajo sobre el pensamiento de Luis Tansíper felicitaciones por las creativas presentaciones Andrés Raskoski interesantísimo la obra y la presentación Camran Alipagani y cuatro psicoanalistas son ustedes en la presentación del libro han destacado Ismael de María estimados integrantes de APA excelente y emotiva presentación gracias por compartir con talento emoción y afecto esta jornada Yolanda Santiago yolanda Santiago cómo se puede adquirir el libro dice Susana Rasinski muchas gracias por presentar a Luis también Yamila Alcaraz me parece súper interesante lo que plantean en dónde puedo comprar el libro también o sea que ha sido han sido es que lo han leído y expresado así con tanto entusiasmo que realmente Liliana Daffinotti maravillosa presentación bueno no sé si a ver Lidia Daffinotti maravillosa presentación bueno si quieren agregar algo en Esther bueno a las palabras de Esther o algo que quieran agregar los presentadores o comentar o Esther si querés seguir tenemos un ratito más yo no siento que no quisiera poder agregar más que todo esto que se agradece y tiene una enorme satisfacción que significa tener la capa me encanta el cortaje del raconto que implicó para nosotros para todos esto que es como una forma de elaboración de la partida de Luis y de la presencia de Luis a lo largo yo creo que lo que me queda por decir de él es que es un pensador como un pensador de largo alcance lo que sería el camino de la eternidad en términos de pensamiento que no muere nunca y que sigue desarrollando estoy muy muy agradecida y me parece fantástico lo que trae Claudia en relación a tu gestión de cuatro años que ciertamente es una gestión amistosa y el reflejo es lo que estás haciendo y lo que estamos sabiendo como tránsito que eso implica no sé no corresponde hablar ahora de cuestiones institucionales por ahí me excedo y me dices que me calle dígamelo pero un poquito lo quiero decir que yo creo que habla de tu generosidad y que es cierto es cierto lo que decís que no es discurso bajo yo valoro cuando alguien lo dice con lo que piensa en cómo lo dice y cómo lo hace y en eso veo hoy en vos no solamente una lectura la memo retroactiva de tu trayectoria sino lo que estás haciendo hoy en APA en el tránsito hacia lo que va a ser el año que viene y en relación a que todos los colegas y los amigos incluso yo misma y te agradezco a vos Marcela que me invitas a que te acompañe cómo este tránsito hacia lo que se verá la continuidad institucional con nuevas personas o los mismos haciendo nuevas actividades o las mismas u otras lo estás creando y lo estás albergando en este sentido creo que la palabra de único en términos maternos suficientemente buena yo te diría que más que suficientemente buena sos re buena sos re buena sos re macanuda y realmente es emocionante yo me quiero cuidar porque le quiero ser sincera me quiero cuidar y me quise cuidar en estos días no quiero lagrimear no quiero nada eso quiero agradecer hasta acá bueno acá tenemos más agradecimientos y después pueden hablar María Fernanda Franco interesante diferencia entre complejo fraterno y vínculo fraterno excelente sonia rocente de brasil parabéns interesado en el libro también quiere comprar el libro alguien de brasil bueno claudia vos querés agregar algo luís tenés que poner el micrófono bueno primero agradecer digamos también mucho las palabras de esther son momentos especiales en todo sentido son momentos muy sensibles del mundo de cada uno de nosotros de las instituciones momentos para ser solidarios para ser fraternos para estar unidos en todo esto que nos pasa y en ese sentido bueno Luis nos ayuda con sus ideas es una obra Luis tiene una obra digamos es un pensador creo que estamos como recién ahora hilando y coordinando y poniendo en secuencia digamos todas estas ideas que gracias también a posteriores estudios como los que haces vos Esther y a mí te digo que el libro se lee apasionadamente no es de ninguna manera denso es musical se lee es fresco digamos porque te va ubicando y volviendo a ubicar y después de vuelta te da otra vuelta y entras por otro lado y cuál es el centro digamos realmente es un libro hermoso muy bien armado que da que sitúa en una obra compleja es decir parecía que Luis iba diciendo cosas y uno no tenía la dimensión de la conexión que todas esas cosas tenían entre sí y creo que esto empieza a darlo ¿no? de la la conexión el centro la periferia lo que se va poniendo en el centro vuelve a la periferia y las diferentes zonas que se van iluminando con con este con su pensamiento y tan pertinente para este momento ¿no? donde vínculo fraterno solidaridad es lo que nos nos va a salvar digamos a los psicoanalistas y a los seres humanos así que este agradezco también tus palabras que de reconocimiento yo he intentado digamos este hecho con todo mi corazón esta gestión y espero digamos y deseo que la próxima sea tan continúe con la misma fuerza con la misma energía voy a dar todo mi apoyo digamos porque en realidad a mí lo que me interesa es el psicoanálisis y es APA este así que bueno agradezco a ustedes también por supuesto que también no es que APA solamente también me interesa APDEVA Mendoza Córdoba la IPA PEPAL no es pero nuestro psicoanálisis psicoanálisis de todos los colegas que venimos de esta institución heredera de Freud ¿no? que nos ha dado tanto así que también agradezco la presencia de Luis hermano de APDEVA bueno Luis ¿qué lees decir las palabras así? sí no sé si estamos terminando pero les quiero decir tenemos un rato APA APA APDEVA Mendoza y Córdoba creo también de vuelta cuatro cuatro sociedades más allá de las que pueden ser no importa pero claro no importa la cantidad sino que creo que es la idea del concepto y la ampliación del concepto ustedes saben que a mí me interesa la música y yo tomaría miren un compás de cuatro por cuatro no pero más que eso ustedes saben que Verdi y Wagner nacieron en el mismo año pero Verdi podría decir es la melodía pegadiza vamos a decir sería el Freud de la melodía triangular y creo que a esto que es tan pegadizo yo tomaría que Luis Kanziper sería como el wagneriano que amplió la concepción de esta melodía tan pegadiza que una la puede tragar freudiana pero que en Wagner toma una dimensión tan magistral como la otra pero que amplía las concepciones de hoy día de la melodía y tomaría esto que han mencionado ustedes donde podríamos decir del tres pasa al cuatro este Luis yo ingenuamente pensé que al principio era inflación pero después me di cuenta que no era inflación sino que era concepción teórica y nos trae también un nuevo una nueva complejidad es decir algo nuevo a discutir a elaborar a superar y sobre todo cuando mencionaba y que menciona en el libro la superación de duelos no resueltos y creo que en la teoría clásica como dije antes bueno Melanie Klein planteó el duelo y su relación con el inconsciente el duelo planteó Freud pero Luis lo amplió a esta situación si quieren cuadrangular y creo que esto nos da pie a una ampliación de la concepción psicoanalítica pero no solo de la teoría sino que nos puede dar una aplicación clínica de esto es decir un nuevo trabajo un nuevo esfuerzo de comprensión no solo de la teoría de él sino de la mente nuestra y de nuestros pacientes y en ese sentido creo que es rico como a desarrollar y bueno son como estas sinfonías nuevas que se van acompañando y Luis tiene no podría decir yo tengo una cantidad de libros de Luis acá en casa y no los conté no sé pero es interminable pero creo que deben ser como vieron como las distintas sinfonías que fueron componiendo los músicos que era como una comprensión y una ampliación de lo anterior y creo que él ha hecho eso y ese es nuestro y la parte que nos deja nosotros de lucha es el captar esas ideas el poderlas elaborar transmitirlas pero no solo creo que como teoría sino en nuestra práctica clínica y en eso sí está el otro agradecimiento que nos ayuda a comprendernos a nosotros nos ayudó y nos ayuda a comprendernos a nuestros pacientes y esto es yo diría el desarrollo del psicoanálisis y esto lo tenemos presente y es un un trabajo que iremos desarrollando a futuro todos nosotros mientras podamos cada uno en su ámbito muchas gracias me parece que no está tu micrófono Marcela está sin micrófono ahora sí quería agregar algo y quería agregar la palabra libertad que vivimos en estos tiempos en APA en esta ficción porque en realidad por ejemplo en la biblioteca con toda la situación que estamos viviendo si no hubiéramos tenido la libertad de acción no hubiéramos podido desarrollar todo lo que desarrollamos y expresarnos y decirlo esta presentación de pronto es libre cada uno va diciendo lo que va pensando se va expresando vamos intercambiando recibimos los comentarios los leemos todos y bueno y hacemos una especie de intercambio enriquecedor así que también agradezco a estos tiempos en APA que ha dado esta posibilidad sería hablando de la biblioteca nos manda un mensaje Malou Durieux que es una de nuestras Malou Durieux manda un mensaje diciendo gracias a la doctora Romano y colaboradores por la donación de dos ejemplares de este libro que estarán disponibles en la biblioteca cuando APA abra sus puertas otro saludo también de Judith para agradecer a Esther un segundo acá tengo mensajes de Facebook y de ClickMeeting Judith dice Esther gracias por haber hecho posible el nacimiento de este bebé simbólico dice Judith y a Tris Elzer estás hablando Luis estás hablando de la memoria del esplendor que nos dejó Luis Transíper ¿no? sí Alberto Marta siempre tan claro Esther Marta de Quilmes Silvia bueno sí porque por estos tiempos no lo pueden solicitar en APA y bueno y la venta no sé claro salvo una venta a través de las redes sí 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 no quiero hacer no quiero hacer difusión pero creo que a través de Mercado Libre se puede conseguir el libro ¿no? ¿ah sí? no, no claro no es propaganda quiere decir que toman de distintas librerías donde puede estar o de la editorial y ahí lo envían como comentario actual bien bien bueno Esther si querés algo le decir tus algunas palabras más acá siguen preguntando dónde se compra el libro no, 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 no se puede siguen comentando la última parte cómo llevó cómo condujo toda la teoría y todo lo que se habló condujo a la clínica ¿no? y porque los tres terminaron hablando de Luis trabajando también y ¿en qué me basó el entusiasmo? yo tengo una anécdota de Luis cuando era candidata vino a visitarnos André Grín en una de las visitas de André Grín a APA y estaba sentada por la mitad para atrás del auditorio MOM y obviamente era conocido Luis porque estaba en los paneles entonces uno estaba en APA los martes a la mañana y de pronto viene estaba lleno y había un lugar justo al lado mío se sienta y dice yo soy un privilegiado yo soy un privilegiado yo tengo el placer de estar sentado acá esto no le pasa a cualquiera estar sentado en esta en esta en esta institución escuchando a un invitado de de la cantidad de Luis de de André Grín y yo soy y se lo decía con un entusiasmo una alegría del privilegio que tenía en la vida de estar sentado en ese momento en la institución una institución como APA escuchando a semejante psicoanalista bueno esa es una experiencia y hay otras personas que han tenido experiencias con Luis en el auditorio MOM también también siempre mostrando ese entusiasmo por estar ahí y por todo lo que le brindaba la institución y lo que le ha brindado a la institución también obviamente Luis sí Luis Minuchini quería hacer un comentario en relación a esto para el público para la gente que están escuchando están participando porque muchos de ellos plantearon dónde se puede comprar el libro yo mencioné digamos Mercado Libre pero creo que en realidad hay un proceso mucho más largo comprarlo es introyectarlo en uno es decir cómo podemos comprar sería incorporar estas ideas dentro de nuestras las ideas de Luis que son tan ricas discutirlas nos podemos puede tener un alto costo digamos en el sentido de discusión pero que la riqueza es si las podemos sería introyectar incorporar en nosotros y elaborarlas como resultado de esa discusión interna que podemos tener entre las teorías clásicas que por ahí estudiamos en los seminarios habitualmente digamos en los primeros años que son las más clásicas y después las ampliaciones y riqueza que Luis nos brindó a través de todos su obra y bueno que en cierta medida están recopiladas vamos a decir en este libro de Esther ¿no? este este es el trabajo de elaboración que tendremos que hacer eso no está ni en Amazon ni en Mercado Libre sino que va a estar en el conflicto y la lucha nuestra entre nuestro consciente e inconsciente ¿no? en poder incorporar todo esto y hacerlo propio en nuestra biblioteca mental diría y muchas gracias a Esther por el libro por haberme invitado a Judith también la verdad que estoy este agradecido emocionadamente agradecido a todos ¿no? eso Marcela quisiera agregar un plus porque me parece que no se enfatizó lo suficiente en el libro si está presente lo trae Claudia cuando hace la referencia al friso de la catedral que justamente tiene un valor simbólico importante porque habla sobre la hermandad y la reconciliación y de lo que sería yo ojo que no quiero hablar en términos de política ni soy política ni quiero ser política actualmente no mi única política futura es en términos de la defensa de los derechos de la madre de naturaleza a que siga viva y siga el cielo azul las aguas transparentes y los animales sanos y libres esa es mi posición política actual ¿no? pero me parece interesante que por ahí nos hicimos no hicimos me incluyo yo suficiente énfasis que si está presente de alguna manera en el libro en el tema de las memorias colectivas en el libro Luis y después yo lo retomo hace referencia a las memorias colectivas y a las transmisiones a través de los siglos pensando en luchas de los que podían ser hermanos tomemos hablo de lo que para mí es más cercano y familiar pero hay otro que sería conflicto árabe y febril completamente pero en la catedral es la reconciliación de de lo que sería bueno el pacto de el pacto de las sigas bueno todo lo que significó en nuestro país la confederación el interior etcétera y que no nos engañemos no solamente existe sino que se multiplica y en nuestra historia lamentablemente estamos marcados por los cortes en el libro hay autores que trabajaron sobre el tema de esto y de la memoria colectiva en términos de la importancia de los colectivos son Silvia Resmisti y Sara Moscona y creo que en ese sentido quisiera empatizar la importancia de estas cuestiones de lo fraterno en relación a los fenómenos de nuestro país los fenómenos latinoamericanos y en los fenómenos planetarios de cómo lo estamos viendo hoy cuando las discusiones en torno a la industria farmacéutica aparecen luchas de poderes que son llamémosla entre comillas grietas y que nuestro lugar en el mundo tiene que ser pienso iba a ser un poco de propaganda de mi posición ideológica la de entender hacia una posición de integración de amor de amistad de reconocimiento del otro de solidaridad bueno eso la memoria colectiva en términos de solidaridad bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar en esta en este espacio gracias a los comentadores por estar presentes en este espacio tan importante para biblioteca y archivos y bueno cuando hacemos presentaciones de libros presenciales después nos vamos todos al segundo piso un brindis a seguir festejando es un clásico bueno no vamos a abandonar ese espacio y vamos a hacer un brindis todos todos hacemos un brindis un brindis por este momento y muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias a todos un gusto salud que sigamos rindando toda la vida conmuchas gracias 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 por ver el video.